Nos estamos directamente aquí en la ciudad de Piedra Plata, en la red de la forma cubana de Flat Stone. En el supermercado hay 5 personas, tirando a Joana que con él. Nos estábamos en el sitio y anotamos con un tweet aquí en Piedra Plata, en el supermercado de Flat Zone, en el supermercado de ABB24.com. Para bueno, follow, like y share.